Kyle Garrick se alistó en el ejército británico en 2014, sirviendo en el regimiento del duque de Lancaster, pasó 4 horas participando en vuelos de prueba, competencia de salto y puntería antes de pasar la selección para el servicio aéreo especial, o se hace el SAS, donde actualmente se desempeña como un sargento para su sexto año. Garrick ha pasado la mayor parte de su carrera cazando combatientes terroristas, obtuvo las salas de paracaídas doradas del cuerpo de marines de los Estados Unidos en el campamento base del norte mientras estaba de intercambio y rutinariamente cruza cargas en operaciones con las contrapartes estadounidenses de SAS, o se hace los Navy SEAL, el es requerido para someterse a pruebas al interrogatorio, también fue sometido rutinariamente a escenarios físicos y mentalmente incómodos y Kyle se enorgullece de su alta tolerancia y conciencia táctica. El sargento Garrick recibió la medalla de valentía de la reina y la medalla de servicios generales por operaciones antiterroristas encubiertas y abiertas en el Medio Oriente, interrumpiendo las líneas de suministro de opio y la producción de amapola, una fuente importante de financiación del terrorismo. La última gira de Kyle fue por el Medio Oriente y se vio interrumpida debido a un clima político en constante cambio y una creciente intolerancia por la guerra no convencional a todo pulmón. La disminución del apoyo a los movimientos guerrerillos, así como la creciente tensión regional, complicaron las cosas en el campo, ya que a hombres como Kyle se les pide que hagan un trabajo perfectamente bien, sin excepción, sin importar el costo. Con experiencia en eliminación de objetivos principales, demoliciones, táctica de armas, vigilancia encubierta y protección VIP, Kyle actualmente se desempeña en el programa antiterrorista nacional SAS, ejecutando misiones de campo con las fuerzas políticas metropolitanas en suelo europeo. Kyle siempre busca la oportunidad de servir en el extranjero nuevamente y marcar una diferencia real en la lucha contra la amenaza del terrorismo. Con el SAS notoriamente envuelto en secreto, Kyle explica, nos movemos en silencio, hacemos nuestro trabajo y nos desvanecemos, sin publicidad, sin medios, trata de ser uno de nosotros, si no tienes eso, entonces vete. Espero les haya gustado este video tanto como me gustó a mí el hacerlo, les dejo los links de mis redes sociales en la descripción y sin nada más que decir, me despido, bye. ¡Gracias!